... Caso Miguelito Rosvaco, en la mañana de hoy su hermana Anaela habló con el equipo de Noticias C5 a la espera de conocerse la sentencia del caso. Finalmente el debate fue suspendido para el próximo lunes. La verdad que sí, como familia estamos muy ansiosos. Hoy es la última audiencia del juicio donde se van a producir los alegatos de cada una de las partes que vendría a ser una conclusión final de todos los hechos en base a la prueba y demás que ya se produjo en las audiencias anteriores. Y bueno, tiene que decir, digamos, esa conclusión la querella que vendría a ser el abogado que nos representa a nosotros. La defensa, que es el abogado del imputado, y la fiscal. Una vez que terminen, digamos, las conclusiones finales, pasa a decidir el tribunal si se lo condenan y la pena que le cabrá, digamos, básicamente. ¿Este proceso dónde se está llevando en su conjunto? Bueno, esta etapa del juicio, que es la etapa del debate, se lleva siempre a cabo en Paso de los Libres, que está el tribunal, que están los jueces. ¿Qué pasa? Por la pandemia y demás, si no estaría el tema de la pandemia, todos deberíamos estar allá. Pero por la pandemia, allá solamente están los jueces. Acá en Montecaseros está el asesino, de forma virtual, por Zoom, digamos. Y bueno, el tribunal está allá. ¿Han presentado ustedes muchas pruebas y muchos testimonios? Sí, bueno, en realidad presentamos, sí, algunos testigos, pero la mayoría se acercaron, digamos, en un primer momento. Después también presentó a otros la defensa, así que bueno, esa etapa ya culminó toda la prueba. Así que ahora quedan las conclusiones y bueno, esperar la sentencia. Estamos muy ansiosos, porque si bien para lo que siempre digo es que para nosotros ni 100 años van a bastar, porque es algo irreparable la muerte. Toda muerte de un ser querido duele, obviamente, toda pérdida. Pero más en estos casos uno tiene algo extra, que es pasar por todo el proceso, que muchas veces es algo muy largo y doloroso, donde tenés que estar constantemente reviviendo o abierta a escuchar opiniones por ahí. Así que bueno, esta sentencia para nosotros va a ser un cierre de todo este proceso. Así que bueno, estamos esperando ansiosos. Todo este tiempo tuvieron muchos acompañamientos, como bien lo mencionás, y muestra afecto, ¿no?, de la gente. Sí, sí, por suerte siempre estuvimos muy acompañados en todas las audiencias. La presencia de amigos, de familiares y de conocidos, también de la sociedad en general, que bueno, se da cuenta que estos hechos no pueden seguir pasando en nuestro pueblo. Y no podemos tampoco como sociedad ser ajenos, creo, a todas estas cuestiones, porque cuando nos toca, bueno, ya es tarde. ¿Sos optimistas de que van a obtener lo que ustedes esperan? Sí, sí. La verdad que creo que como ciudadana, digamos, no podemos permitir que los hechos queden impunes en general. Yo creo que por algo también estamos como estamos, ya sea a nivel nacional, a nivel local, porque nadie, yo creo que uno tiene que ser consciente que si hace algo malo, tiene que tener la certeza y la seguridad de que va a pagar dentro de la ley, digamos. Ya sea algo económico, si incumplís un contrato, creo que tenés que hacer frente. Si estafás, tenés que pagar o devolver la plata que estafaste. Si robaste, tenés que ir preso. Si mataste y violaste también. Y creo que en Argentina muchas veces pasa que no hay reglas de juego claras, que uno tenga la certeza que si hace algo malo lo va a pagar. Y creo que eso hay que cambiar y creo que nunca hay que dejar de lado desprotegida a la víctima. Muchas veces es lo que más pasa. Lamentablemente en Argentina se desprotege a la víctima, no se la acompaña. Y por otro lado, los que cometieron el delito están con el aval de muchas leyes. Así que, bueno, esperemos que algún día esto cambie y que tenga la persona que hace algo malo o que cometa algún delito tenga la certeza de que la va a pasar mal, de que va a cumplir lo que tenga que cumplir. Te agradecemos. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por venir y estar. Gracias. Gracias. Orange Boutique